Esta es la Logística Original Combination, tema video, tema video y para atrás otra vez Faltó el tema de Con Cultura, ellos quedaron en grabar sus voces, yo grabé las mías, las de allá También la banda ya hizo lo que es el instrumental como tal Y quedamos en que ellos enviaran sus voces, pero en ese año en que estábamos esperando Sucedieron muchas cosas, más que todo a ellos La pista la hizo Rubén Ruth, viene de aquí en Canicuaba Si, si, siempre trato como de recalcarlo en todos mis proyectos El tema familiar, no es una canción para mi niña, una canción para mi esposa Si no para la familia, para el hogar Ya que es mi día a día también, pues, mi día a día Y siempre intento como que plasmar esos valores también familiares Ahí mismo empiezas a recordarte, sea de tu mamá, de tus padres, de tus hijos, si tienes hijas Y un tema bien bonito, que hace falta siempre plasmarlo y recordarlo también En esta sociedad, pues, el tema familiar A la familia y mucho respeto, mucho valor Cuando ellos había tocado Rock al Parque Creo que fue que nos montamos en Rock al Parque Hicimos algo ahí en vivo Y después, por eso que hicimos ese día ahí Contactaron para Hip Hop al Parque Hip Hop al Parque fue que aprovechamos de ya concretar el tema Logramos en casa de Upana Slow, de Shocking Town El mismo produjo la pista, hicimos súper talentoso Hicimos Siente el Peso, que es como un colectivo un poco más grande El colectivo de los frikis son como cinco personas Está Slow, bien con su equipo de trabajo Stan y Jackson Y le pusimos Siente el Peso Hicimos esa conexión y tuvimos la oportunidad de cantarlo también en Hip Hop al Parque Y ya estaba ready también, estaba ready Ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, hacer algo Y nos recibió en su casa Y estuvimos en su casa como 15 días Ahí instalados Salíamos a trotar en las mañanas A caminar por ahí, a conectarnos, a hablar A escuchar a sus otros panos también que hacen música Ya pasó estudio Escucha esto, por favor ¿Cuándo te lleva esto? Lo que quería con ese tema era Traer al muro del 2002 Con esos coros románticos Románticos Que matan pues Y ahí mismo ya maneja puro style No quiero casarme Ella es la reina de ahí baile Y es el coro que estaba buscando Ese corito ahí También sí, quería abrirlo yo y cerrarlo yo pues también La antesala al disco El próximo disco que estoy trabajando ahorita La pista, la instrumental, la hizo Ray Sinatra Él me pasó algo cómico con esa instrumental Él me la había dado a mí hace como 5 años esa pista Ahora tenía un CD Le mandó la notica de voz de la vena con él sonando Pum pam Y me dice Muño marico no la busqué y no la tengo Tú sabes que es una vez y la Inicio otra vez la hago es de cera Con esa idea Con ese tiempo que tengo ahí que ya me mandaste Pasó así como una semana y me envía el beat Y el beat bueno Dos mil siempre repotenciado así que Fluyó Brutal Oye la abuel Ya un man Es el Apache One More Time Directamente de las minas CD El Bondi Gris Os invito a descargar el disco Original Combination En originalcombination.com Y ahí pueden chequear también todo el material audiovisual Que se hizo con este disco Corran la voz también Aquí estamos Point Media Level Media Level Le digo yo Gracias por la invitación Ya un man Es el Apache One More Time En la fucking casa Y se lo Que hacemos es puro ruido Pues oiga Fidodido Parió oído este sonido Que he venido desde muy lejos Andable es un merecido Me he caído Me he levantado y también me he mantenido Me he sumergido en el fondo Pero también he emergido Nunca olvido Lo que un día me dijo un ser querido Que por más que el águila huele alto Siempre vuelve a su nido Soy un aguerrido Así que advertencia Repito no es un...